Decenas de analistas, políticos, académicos lo dijeron sin ambajes. No lo vimos venir. Una protesta estudiantil derivada de una alza en el valor del pasaje en el metro se transformó en una ola de manifestaciones que recorrieron Chile, estremeciéndolo desde lo más profundo. El denominado estallido social provocó, sin duda, un revenzón inédito en la historia reciente del país y como ha ocurrido en muchas ocasiones en el mundo, el movimiento fue tan potente que, a contar de esa fecha, nada será igual. El 18 de octubre de 2019 es la contraparte del 11 de septiembre de 1973. Y yo creo que se inició un ciclo y se cerró un ciclo entre esas dos fechas. Todo el sistema en el cual vivimos, este ultraliberalismo, esta nueva constitución, se establece a partir de lo que sucede del 11 de septiembre de 1973. Y cuando termina lo del 11 de septiembre de 1973, con el 18 de octubre, el 18-O, donde justamente por rebote va a haber la redacción de la nueva constitución y hoy en día vemos la presión de una polarización asimilable a lo que se comenzó en los años 70. Entonces, para mí, es eso el 18 de octubre, el final de un ciclo. La convención constituyente, la convención constitucional es sumamente importante y creo que ese es un logro que no podemos olvidar, que se deriva directamente de lo que ocurrió en las calles. Porque antes de eso, nosotros habíamos conversado muchas veces de alguna asamblea, pero eso fue lo que nos llevó a lo que estamos. Y tenemos representantes, una convención paritaria, y es allí donde se van a debatir todos estos temas, todo esto que nosotros queremos solucionarlo, que queremos un mejor fondo de pensiones, queremos un Chile plurinacional. Una puerta a un nuevo país, promovida por quienes estuvieron en las decenas y cientos de manifestaciones callejeras. Un día histórico que conmemoramos un proceso de cambios profundos para el país, donde la mayoría de los chilenos y chilenas dijo basta los privilegios, estamos por cambios profundos, queremos que la sociedad chilena reconozca y se reconozca en diversidad, pero en igualdad de derechos. Hay quienes desde distintas tribunas han hecho hincapié en los hechos de violencia, por ejemplo, la destrucción de estaciones del metro, el daño a las pymes de la zona cero. No hay cambios sin violencia. Es decir, los mismos conservadores que hoy en día se apoyan esencialmente sobre eso para hablar del estudio social, son los mismos que cierran los ojos sobre el hecho de que se bombardeó la moneda en 73 para poder implementar este sistema. Se bombardeó la moneda. Hay algo de más violento que aquello. Todos los medios de comunicación en general, los grandes, los que vemos desde Santiago y en el nivel nacional, están controlados por los mismos grupos de poder y, por tanto, la única forma de invalidar el movimiento social es focalizarse exclusivamente en aquellos hechos de violencia, el ataque de la propiedad privada, que estamos destruyendo las pymes. Los números nos dicen absolutamente lo contrario. La realidad las pymes sí han sufrido mucho, pero han sufrido mucho por la emergencia COVID en realidad y por la falta de medidas de verdadera protección de las pequeñas y medianas empresas contra los grandes conglomerados económicos. Esa es la verdad. Obviamente hay daños y es terrible. Yo solidarizo absolutamente con la gente, con sus pymes y todo eso, y es muy lamentable. Pero no hay cambio sin aquello. ¿Tú crees que puede haber cambio en la paz? Justamente sucedió el estallido porque los conductos regulares, las corrientes que permitían el cambio social y recoger el cambio social, no funcionaban. Por eso estalla por otro lado. Estalla. Y obviamente eso trae daño y vandalismo. Y, para terminar, simplemente un punto, el lumpen siempre en las revoluciones que los estallidos se mete. Siempre, en cualquier revolución aparece el lumpen. Más allá de estos episodios que acompañan a todos los grandes cambios de la sociedad, los analistas políticos señalan que no debe perderse el foco en lo verdaderamente importante. Estamos en un proceso profundo de cambios. Tenemos expectativas en la nueva constitución. Hacemos responsable a nuestros conciudadanos que están en esta comisión de los avances y de plasmar en ella los sueños, las necesidades y la justicia y la equidad que todos los chilenos esperan. Los cambios que los chilenos que se manifestaron en las calles esperan comenzaron precisamente ese 18 de octubre. Dos años después, cristalizan con los primeros debates sobre la nueva constitución que deberá darse nuestro país. ¡Gracias!